...antes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga en la región de Ayacucho vienen acatando un paro de 48 horas así, con piedras en la vía principal es que han decidido tomar esta medida de protesta, ¿no? Hay crisis universitaria que se vive dentro del campus los manifestantes han bloqueado con palos y piedras, tal como usted registra en imágenes las principales vías de acceso y salida de la ciudad por lo que varios transportistas se han visto perjudicados además se ha conocido que la Dirección Regional de Educación de Ayacucho tuvo que suspender las clases escolares debido a los bloqueos y prevenir que los alumnos sufran algún tipo de inconveniente como se recuerda, los universitarios exigen la salida de sus autoridades debido a que no se cumplirían sus demandas estudiantiles como la habilitación de más aulas, la falta de docentes, entre otros